Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Yusel Geri, Jefa de Comunicaciones para McDonald's Perú, Arco Dorado. Bueno, nosotros tenemos y celebramos el 13 de diciembre nuestra principal campaña de solidaridad, que es el Gran Día. Ahora, esta campaña es la tercera edición que nosotros vamos a realizar aquí en el país, donde apoyamos a niños de la Casa Ronald, provenientes a la capital, por un tratamiento médico de alta complejidad y requiere una estadía de un tiempo prolongado, incluso meses, donde nosotros los recibimos en la Casa Ronald. Y por otro lado, estamos apoyando al Programa de Desarrollo Integral de Jóvenes de Aldeas Infantiles. Como les mencionaba, esta es nuestra tercera edición. Realmente las alianzas que tenemos, tanto con Aldeas Infantiles como la Casa Ronald, realmente han sido espectaculares y nos han ayudado a nosotros a amplificar el mensaje del Gran Día. El Gran Día, ¿en qué consiste? En realidad es súper simple. Nosotros donamos la venta de un día completo, que es la hamburguesa Big Mac. Es la hamburguesa más icónica que tiene la compañía. Es la hamburguesa solidaria, por la cual, por cada hamburguesa Big Mac que el público esté consumiendo, se estará donando directamente a ambas instituciones. Es en todos los restaurantes a nivel nacional. Va a estar disponible en los mostradores, a nivel de nuestros partners en los aplicativos de delivery, por el automac. En realidad, formas de ayudar hay miles. Lo podemos hacer desde casa, lo podemos hacer desde un local, como mejor se nos acomode. Estamos trabajando en una campaña integral, en la cual estamos sumando esfuerzos con aliados, con alianzas estratégicas que estamos trazando. Es clave el rol de Aldeas Infantiles con sus embajadores, al igual que Aldeas Casa Ronald. Vamos amplificando el mensaje por el lado de ellos. Estamos próximos a activar ya toda la comunicación en nuestros restaurantes, en nuestras redes sociales. Realmente es una campaña que nos ayuda a abarcar el 360 de la comunicación, porque si no me enteré por la red social, me entero viendo un aviso o quizás me comparten algo. Estamos desarrollando ya nuestro video de campaña que está pronto a lanzarse. Entonces, todos los frentes estamos viendo la manera de atacarlos. Bueno, el programa de desarrollo integral de jóvenes, ¿qué es lo que busca? Capacitaciones, la formalización de los chicos y la profesionalización. Aldeas Infantiles trabaja constantemente en alianzas que les permita a estos chicos, una vez habiendo finalizado la etapa escolar, acceder a una educación o una formación en habilidades que les permita ingresar a la vida laboral formal. De hecho, nosotros tenemos un convenio con Aldeas Infantiles, tenemos jóvenes de Aldeas Infantiles trabajando con nosotros. También está muy ligado al rubro que ellos estudian, ¿no? Y esa es una tarea que la desarrolla espectacular Aldeas Infantiles, porque es importante la formalidad en todo el camino de desarrollo de este joven. Bueno, bastante, bastante altas. El año pasado fue un año hito para nosotros y tenemos como meta superarlo. Esperamos que sea así. Estamos trabajando para ello porque en realidad cada Big Mac suma, cada Big Mac cuenta. Y bueno, vamos a ver, esperamos que sí, que realmente lo logremos. Los invitamos a todos, todos nuestros restaurantes están abiertos, preparados, van a haber actividades, hay shows, conciertos en vivo, DJs. Realmente vamos a vivir una fiesta en todos los restaurantes de McDonald's y al mismo tiempo estás colaborando y comiendo super rico.